1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¿Lo tienes? ¿Lo tienes acá? ¿Lo tienes? No, nada más. Tienes. 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 Bien. Tienes. 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 Cuidado con los aplates. Tienes que hacer nada. en la parte 4, la parte derecha para los izquierdos y salgan el izquierdo y el malo derecho y uno de los izquierdos y uno de los izquierdos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!